Y los mates de ese ayer Me escuchaban asombrados Con miradas de niñes Parecíamos tráfiles Distraídos de crecer Y yo hacía todo simple Pero sabía cómo hacer Y el silencio en ese año Y el camisaje de los tres Cuando todo se complica Cuando todo está al revés Vuelvo un rato esa cocina Esos mates Y el silencio en ese año Y el silencio en ese año